Es que hay una fuga de cañería en Hacienda Tequisquiapa número 107 Y que nos está afectando a todos los que vivimos en esta calle Ya no se respira, es un olor horrible El olor es más insoportable y además es un foco de infección Tanto para nosotros como para los niños Reportado, pero el vecino no está Ya se le tocó la puerta y no está Entonces yo me imagino que por eso ellos no han hecho caso Porque el vecino no ha reportado O apoyar al señor porque pues ni nos abre No sabemos ni si está el señor o no está o qué O qué necesita, si nosotros lo tenemos que apoyar Pues lo apoyamos ya porque ya nos está perjudicando a todos Y yo pues le digo soy la última Que podría decirse afectada Y sin embargo si es un olor horrible, horrible, sí Uno habla a la sede y le dicen Sí, este es el reporte Y dice lo que pasa es que no hemos tenido oportunidad de ir Porque estamos concentrados en los problemas de las presas Y eso es lo único que le están diciendo Que les demos tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!